Esta suerte de censo macabro de la circunstancia de la inseguridad, la problemática de las desapariciones, de las muertes, de los asesinatos, incluso los suicidios en los contextos de violencia del país, pues ponen un énfasis en este reportaje que me parece muy importante acotar y sobre todo subrayar la inacción de las autoridades universitarias. Lo dices muy claro en el reportaje, en el sumario del reportaje que usted puede leer en contralinea.com.mx, lejos de mostrar solidaridad y acompañamiento, dice el texto, las autoridades de la máxima casa de estudios cerraron las puertas a las familias. Esto es terrible en muchos sentidos. Cerraron las puertas, Luis Guillermo, y encima de eso, en muchos casos, estigmatizaron a las víctimas y criminalizaron a las víctimas. En algo andaban, ¿no? Es lo que eran, en términos generales, lo que podían decir las autoridades, ¿no? Algo hicieron que por eso perdieron la vida, por eso fueron agredidos o por eso desaparecieron. La lógica calderonista, ¿no? Sí, totalmente, se reprodució ahí por las actuales autoridades de la UNAM, todavía están ahí gobernando, sabemos que ya desde hace mucho tiempo, pero estas autoridades son las que encima de no respaldar a las familias, de cerrarles las puertas, en términos generales, Luis Guillermo llegaron hasta obstaculizar las propias investigaciones que realizaban las fiscalías. ¿Cómo lo obstaculizaron? Simple y sencillamente con la negativa a entregar información. Un caso, el de Carlos Sinué, que ya nos hemos referido aquí, en el que la madre de Carlos Sinué ha buscado a las autoridades, pues, ¿cuánto tiempo se tardaron en entregar, por ejemplo, videos que la propia universidad tiene de los pasillos de la facultad, etcétera? Y que, pues, muchísima, podríamos decir que una suerte de indolencia, una suerte de indolencia de no entregar estos textos, de no apoyar a las investigaciones que se estaban realizando. Entonces, eso es la tónica, Luis Guillermo. Apenas la semana pasada, ya la universidad tuvo que pedir perdón por uno de estos 96 casos. Ahora sí que ya se habían tardado. Es bueno que ocurra este ofrecimiento de disculpas. Ahí el rector Graue ha reconocido que la universidad fue negligente o que la universidad fue omisa. Señalar que en este caso, en un ratito nos referiremos más a detalle de este caso, en este caso, incluso, pues, la madre de la chica que hoy se encuentra desaparecida después de cinco años, pues, ya también falleció y no recibió, pues, en vida ningún tipo de respaldo de la universidad, sino hasta que, pues, colectivos, como nos hacen falta y otros de la propia universidad, pues, empiezan ya a hacerse escuchar y han logrado, primero, que vean que los casos, no se trata de que a lo mejor algo andaban o por X o les pasó porque hicieron algo indebido. En primer lugar, no se tendrá que estar cuestionando la conducta de cualquier persona que desaparezca o que sea asesinada y en este caso, pues, estamos hablando de una universidad que debería de tener claridad incluso en materia de derechos humanos, de sensibilidad ante la propia, ante la propia, las familias de las víctimas y decíamos, no se trata de hechos aislados. Te puedo comentar puntualmente, Luis Guillermo, que de 2002 a la fecha, la comunidad universitaria ha padecido 44 homicidios, 25 feminicidios, 4 ejecuciones extrajudiciales, 12 desapariciones, una desaparición forzada, 3 muertes accidentales, 3 suicidios en contexto de violencia y 4 muertes más de las que no se han determinado aún las causas. Son los 96 casos a los que nos referimos y decíamos, Luis Guillermo, pues, estos han sido perpetrados por distintos actores. No todos han sido al interior de la universidad, de hecho, solamente el 20%. Pero esto no disminuye la gravedad de lo que está ocurriendo, porque en todos los demás casos eran alumnos, alumnas, que iban a sus institutos, escuelas o facultades o regresaban de ellas. El caso del propio Carlos Sinue, pues sí, él había abordado el camión, el autobús que lo llevaría a Topilejo, donde tenía su domicilio, al momento de bajar, ya hemos hablado de este caso aquí, se bajan otras dos personas con él que lo venían siguiendo prácticamente desde CEU y entonces es asesinado ahí al bajarse del autobús. Entonces, decíamos, no es de que, ah, es que no todos ocurrieron al interior de CEU. Muchas de las actividades incluso que les costaron la vida a estos alumnos, estudiantes, profesores o incluso académicos, pues era por las propias actividades que realizaban en CEU y que eran totalmente pacíficas, de carácter político, de carácter cultural. Algunas otras que en efecto son víctimas de la propia delincuencia organizada y hay casos, hay casos, pues sí, muy atroces que han estado ya documentándose en este esfuerzo que decíamos, es muy serio, hemos tenido acceso nosotros a la propia base de datos, donde se da cuenta puntualmente de cada caso y que ha sido prácticamente sin el respaldo de la universidad. Las propias personas que han elaborado esta base de datos, algunos de los participantes que pudieron platicar con nosotros, nos decían, esto lo hemos logrado nosotros, ¿qué se podría hacer? ¿qué tanto se podría hacer si la universidad se volcara a apoyar estos esfuerzos? Si la universidad con sus investigadores, sus institutos de investigación, los propios recursos materiales y económicos que tiene, se volcara a un estudio de este tipo, pues, se tendría la oportunidad de incluso poder presionar con la propia autoridad de la universidad el respaldo institucional a las autoridades para que realicen las labores de búsqueda, para que realicen también las labores de investigación en el caso de los asesinados. Entonces, sí, en efecto, Luis Guillermo ha dejado mucho que desear la propia actitud de las autoridades universitarias. Gracias. Gracias.